Pueden ver acá como la nueva boca ha quedado absolutamente marcada incluso entre paredes bastante encajonadas de arena piensen que esto de enfrente era absolutamente toda la península sin nada de agua que la atravesara ahora voy a tratar de subir a las dunas para mostrarles desde arriba miren que belleza esto es naturaleza pura es algo fascinante de este lugar estar en contacto tan directo con la naturaleza con el mar, con el arroyo con estas dunas fantásticas la única pena es que también hay gente como dice Borges los espejos son abominables porque multiplican a los hombres acá los han multiplicado bastante bueno, Borges dice esa frase en el contexto de su cuento Tlón Uqbar Orbis Tercius cuento que amo por su contenido y además porque fue escrito en salto nada menos que en las nubes lo que para mí tiene un significado muy especial acá se ven claramente las dos bocas del arroyo la nueva que ahora tiene una potencia mucho mayor que la anterior y allá más lejos el vestigio que queda de la boca anterior unos 300 metros más hacia el oeste más abajo del arroyo les muestro hacia arriba es decir, hacia el este y fíjense cómo se formó un talud bastante considerable que esto no estaba era una duna mucho más suave en sus caras en su bajada hacia el mar acá estoy llegando al punto más alto de las dunas es un lugar maravilloso dominamos todo el río de la plata estúpidamente llamado río alguien puede tener dudas de que eso es el mar y acá tenemos aquella pequeña isla que quedó encuadrada entre las dos bocas del arroyo y sí aunque Borges haya tenido la decencia la astucia el pudor de decirlo en el marco de un cuento yo concuerdo plenamente con él los espejos son abominables son abominables y los que nos vemos en el marco de la noche y los que nos vemos en el marco de la noche Gracias.